¿Cómo hago para que entren todos? ¿Cómo hago para decir este sí y este no? A veces es muy difícil. Amigos que vienen desde la secundaria. Miran, hace 65 años que nos conocemos. Pacho, que vino por primera vez, espero que siga viniendo. Pacho, con el cual, digamos, la calle de Macerata, de Alcona, de Roma, cayendo negocios para Argentina, con Rubén, por allá, Rubén. La verdad que también es tu primera vez. Hay muchos que ya vienen, así que ya se conocen. Rubén, que hemos mandado en San Jaios, me acuerdo una historia de tratar de hablar en chino y que se nos rían los chinos porque no sabían qué carajo decíamos. En una conferencia con mil chinos, pero bueno, tratamos de promocionar el show de los chinos si no tengo alguna oportunidad a mi hermano del alma, Carlitos, que es más que eso, es un hermano, es un malo postizo. Nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos. Nos cabronamos, pero vivimos peleando la... Camin, transitamos fruto de la vida, ¿no? Necesitamos pasar momentos duros, tanto él como yo. Marcelito, allá está Marcelito, ¿no? Te quiero mucho. A todos, a Tito, a Gabriel. Bueno, no los quiero mencionar porque, ¿saben qué? Me voy a olvidar allá. A aquel que... acá está Gabriel, allá. A aquel hincha de... A todo pueblo. Vamos al medio, vamos al medio. Un amigo que no está, que en realidad no está porque ya no se acuerdan ni cómo es una pelotita de gol. Pobre estará con un problema mental. Y hoy ya no saben reconocer ni a nosotros. Pero bueno, la semana última hora, si lo tenemos listo, ¿no? A todos. A todos los que han hecho. Perdón por decirlo, hacía Pablito. A Gastón, a Gastón que caminaba en Nueva York con Gastón en algún momento. A Fernando, a Jorge que no hemos llegado a la vida. A Gastoncito, por ahí está. A Gastoncito, a Eduardo. ¿Puede costar la diferencia?